¿Qué es Juan Pablo Valencia? ¿Qué es Juan Pablo Valencia? Pues es algo que iremos vinculando, dada la importancia de lo que queremos comentar en este nuevo círculo de opinión. Me parece importante recalcar y no olvidar el COVID-19. Todos ustedes se preguntarán si sí, si lo hablaremos, si lo discutiremos, si nos cuestionaremos o lo vincularemos a nuestro tema central. Tranquilos, así pasará. Solo creo que es más importante focalizar nuestro punto central y nuestra idea para que ustedes generen una perspectiva y opinen al respecto y ya después este mismo será vinculando poco a poco. Pues van a ver y entenderán que tiene una esencia que comparten muchas cosas y que va a tener una naturaleza que también es propia de ambas. Por lo tanto, si están un poco cansados de hablar del COVID, del virus, de la coyuntura, denle la oportunidad a vincularle a una nueva opinión, a un nuevo criterio, a esta idea de ampliar la perspectiva, que es mi invitación que se ha hecho desde el comienzo. Para comprender el tema central de esta conversación, quiero comenzar por compartirles una imagen con la que me espero todos los días. Juan Pablo que se levanta a su cama, cobe su celular y lo primero que tiene es un bombardeo mediático de las redes sociales especialmente y que focalizan a las personas que tienen mucho dinero en sus yates, en la magnitud de sus ganancias, en mansiones, en una riqueza extremadamente abrumadora y que le quita la oportunidad a que un medio, a que las personas puedan ver más allá de eso, de la magnitud, del impacto. ¿Qué puede tener y qué tiene una riqueza está detrás, en lo que podría generar nuestra sociedad? Es así como este bombardeo mediático, político y de veces social se vuelve destructivo para entender el verdadero efecto que podría tener la riqueza que muy poco se acumula, lo que nos lleva a entender cuál será nuestro tema de conversación. ¿Qué pasaría si en vez de mirar todos los días en un TikTok, en Instagram o en Facebook, lo que pasa detrás de la riqueza de un amigo, puedo entender lo que haría esta riqueza por la sociedad y muchas personas que lo necesitan? Y es así como estos pocos que acumulan demasiado dinero los vinculamos al 1%, el 1% que el mundo ya conoce como aquellos que acumulan más de la mitad de la riqueza mundial, pero que los medios se encargan de mostrar exponiendo la magnitud de su dinero, sus yates, sus propiedades, carros, altísimos costos de vida, pero no el alcance que puede tener la riqueza detrás de ellos. Por eso les doy la bienvenida a todos ustedes a la charla que busca entenderle el propósito al 1%, al que debemos buscar y apuntar en vez del que debemos ver por cuestión de inconsciencia o de medios que atrofian y atropellan, nuestra oportunidad de tener un criterio mucho más amplio. En primer lugar, démonos cuenta cómo el humano mantiene una constante obsesión y vista hacia el dinero, se obsesiona con él, siempre quiere tener más, no le importa su condición y su contexto actual, sino aplica para ver en redes sociales o en un montón de medios, cómo la otra gente divulga su dinero, su forma de tenerlo, de obtenerlo, y de además de todo, de aprovecharlo. Y esto no es culpa del ser humano, no es culpa de su forma de entender o de su inconsciencia de lo que está haciendo detrás, sino los medios y las redes sociales dedican su esfuerzo y sus métodos organizativos para que el humano se concentre en estos pequeños detalles. Así es que aparecen personajes como Bill Gates, como Jeff Bezos, como Mark Zuckerberg, que son el foco de atención para nosotros como seres humanos en nuestro día a día, en las noticias diarias, en nuestros medios comunes, en un Instagram, en un TikTok, en cualquier otro medio que podamos imaginarnos. Tenemos varios ejemplos, cómo es que Forbes mantiene su rating a través de listas donde publica cada día y actualiza para ver qué millonario pasó a cuál, pero a nosotros nos encanta dedicarnos a sentarnos, evaluar de dónde sacó su dinero, cuánto tiene, cuánto creció en su bolsa, cuánto compró más o qué compró. Y esto no es culpa nuestra, el medio está dedicado para esto, genera el rating, genera riqueza a partir de la misma. Ahí es donde se está manipulando un poco nuestro inconsciente. Y aquí es donde me cuestiono si estos medios están generando igualdad. ¿Será que estamos viendo más allá de lo que nos proponen? ¿O nos falta a nosotros construir criterio y una perspectiva para entender el impacto que sí puede tener la riqueza detrás, no lo que nos ponen a ver los medios todos los días? Y aquí es donde pasamos a nuestro siguiente factor para analizar. Y es ver si verdad como humanidad entendemos lo que hay detrás del acumulamiento del 1% de nuestra población. Si entendemos qué significan las cifras, a dónde nos pueden llevar, qué pueden lograr construir y constituir como sociedad y como desarrollo a largo plazo para el mundo. ¿Será que si lo entendemos? Yo les quiero hacer esa pregunta. ¿Será que si vemos a través de ejemplos más allá de cuánto costó un yate qué significa o qué significaría esta cantidad para una comunidad no solo de pobreza, sino para un gobierno, un estado que pueda aportar al desarrollo de su nación y por ende el progreso mundial? Aquí es donde quiero comenzar a hacer contrastes importantes. Que los hagan pensar y reflexionar ustedes si verdad estamos yendo a un lugar en común. Comencemos a ver, por ejemplo, cómo The Economist saca cifras en donde se compara cuánto equivale la riqueza a los tres primeros millonarios del mundo y el PIB de un país. Sí, sucede y acontece que la suma de la riqueza de estos tres personajes puede llegar a inclusive sobrepasar el nivel de ingresos que tienen muchos países a nivel mundial como Haití, Colombia, Salvador, etc. El Banco Mundial también nos puede ayudar un poco para entender lo que les quiero llegar al cifro. Y es ver cómo nos da cifras de que casi 800 millones de personas viven hoy en día en el mundo con un dólar al día mientras estas personas acumulan miles y miles de millones. ¿Cuánto? Quiero que lo entiendan. En este momento Forbes registra alrededor de 2.000, 2.500 multimillonarios. Que si hiciéramos un promedio de un billón por cada uno ya superaría el trillón de dólares a nivel general. Y estamos hablando de comparar con personas y 800 millones de personas, no 2.000 que están viviendo con un dólar al día. ¿Cómo vemos esta imagen para ustedes? ¿Cómo se la están imaginando en su cabeza? Y ahora qué tan impactante esto para que reflexionemos. Que esto fue un promedio. Recordemos que hay multimillonarios que no tienen uno, sino tienen dos, tienen 10, 20, 30 y ya superan la decena de billones de dólares. Mientras que hay millones de personas que están subiendo con un dólar al día. El Banco Mundial no se queda en la iniciativa. Igual siento que es propositivo. No es gratis que nos des cifras, por ejemplo, que mil millones de personas en un lapso de cinco años comiencen a salir de la pobreza y ya mantengan un nivel de estatus de vida mucho más estable y digno. Pero recordemos que la población mundial no tiene mil, dos mil, ni tres mil millones. Son ocho mil millones de personas que en este momento podrían beneficiarse si logramos llevar la riqueza a que genere impacto, a que no se quede estancada en yates, en casas, en bancos, sino que logremos ser propositivos como sociedad no para juzgar lo que tiene alguien más, sino para llegar a ser constructivo y desarrollar algo para que la sociedad progrese en conjunto, con miras hacia un futuro próspero, estable, mucho más digno y con una calidad de vida de la que todos deberíamos gozar. Y esta última y pasada reflexión nos lleva a nuestro tercer punto y nuestro tercer factor, que surgió a partir de una pregunta. ¿No les parece a ustedes que llevamos mucho tiempo estancados detrás del celular viendo qué pasa con la riqueza, no siendo propositivos para ver qué hacer con ella? ¿Qué pasa si ustedes, que están viendo esta charla a través de una pantalla, paran de ver, comienzan a actuar, comienzan a proyectar lo que lograrían hacer si se vuelven propositivos? Si llegan y abordan, no la riqueza un millonario, sino una persona que seguramente también tiene ideas, pero que quiere desarrollarlas. Y le proponen algo. Llegan con un plan hecho, una estructura, una propuesta de valor y decir, cambiemos el mundo, pero esto pasa si somos propositivos. Este es el tercer factor. Nos ha faltado criterio, nos ha faltado carácter, nos ha faltado iniciativa para abordar la importancia de una riqueza y comenzar a usarla. No esperar a que siga estancado en un banco, a que alguien la invierta en un yate, a que alguien la invierta en algo insignificativo, sino que va a construir un yate, genera empleo. Sea una propuesta que invite a construir futuro como sociedad. Eso es lo que le ha faltado a esta riqueza. Y este es el impacto al que abordamos desde el comienzo. La iniciativa, que si bien te has quedado en esta charla, he esperado y creído fielmente que la has mantenido, porque era el objetivo detrás de todo esto. Entonces, ese es mi último cuestionante. ¿Qué pasa si paramos de ver y comenzamos a actuar? ¿Qué pasa si paras de ver la riqueza con magnitud y la ves con alcance? Y es así como estos tres factores que hablamos a lo largo de la charla consolidan una nueva perspectiva, una opinión, que venía construida con el objetivo de contagiar su atención, de darles una oportunidad de pensar diferente. Un primer factor que nos hizo reflexionar sobre el impacto mediático y su forma de bombardear nuestro criterio. Un segundo factor que nos hizo reflexionar si de verdad entendíamos lo que hay detrás de una riqueza, de lo que significa. Y un tercer factor, cuestionándonos nuestra falta de iniciativa. Todos muy importantes para ampliar la perspectiva y aumentar la capacidad de impactar. Aquí es donde queda la última pregunta. ¿Nos quedaremos pensando, observando, o el día de mañana nos veremos actuando? Para concluir, como les decía al comienzo, el COVID nos iba a quedar atrás. Queríamos vincular de una forma diferente, ya después de que reflexionáramos y compartiéramos nuestra idea central. Para que ustedes mismos se pusieran a pensar si un fenómeno como estos tenía que llegar en estos momentos para comenzar a actuar, para comenzar a estabilizar lo que venía un poco desproporcionado. Riquezas por un lado muy elevadas, otras personas teniendo muy pocos ingresos, personas muy pobres y otras muy ricas. Esta pandemia tenía que llegar para cambiar nuestro estilo de vida. Porque no sé ustedes, pero yo pienso que sí lo está haciendo. Creo que estamos viendo muchos empresarios reinventándose y muchos de estos multimillonarios de los que hemos venido a hablar un poco y a ver qué están haciendo parando de recibir las mismas cantidades de dinero que están acostumbrados a tener. Pero que han tenido que invertirlas, no solo en proyectos sociales, sino en reactivar economías, en mover la sociedad, en aplicar para ser más constructivos, mirar en el largo plazo. No mantener el modelo de filantropía que estamos acostumbrados a, donde había un multimillonario que se encargaba de donar millones al año. Pero no veíamos ese efecto, sino que yo creo que es la oportunidad perfecta y una invitación que también nos están haciendo para mirar cómo construimos un nuevo modelo económico, una sociedad que sale a partir de un simple virus y de que de pronto nos estamos cansando todos los días de hablar. Pero creo que hoy les estoy dando una nueva perspectiva, una nueva oportunidad para abordar un COVID, algo cotidiano y normal que nos está afectando, pero que genera oportunidad, que se junta a la temática central de esta charla, que nos invita, se vuelve propositivo y se vuelve un objetivo en común para que consigamos todos. Ustedes como personas que me han escuchado el día de hoy y yo como una persona que cree fielmente en esta reflexión que hoy vine a compartirles. Muchas gracias, gracias por su atención y espero que esto haya sido una iniciativa que se haya podido convertir en algo que captivó su atención y los motivó a tener un nuevo punto de vista.